Se han comentado que el presidente ya obtuvo la vacuna del COVID-19. Esto también lo comentó el columnista Darío Celis, quien dijo que el 30 de octubre fue un día que para muchos pasó inadvertido. Sin embargo, en el War Room del gobierno no. Ese día se echó a andar el andamiento de las vacunas que supuestamente el presidente pudo haber obtenido en este caso. No, el presidente no ha sido vacunado. Y en este caso, ¿podrá obtener la vacuna después o en este momento? Desde luego, posteriormente, él es también un adulto mayor, igual que yo, soy bastante mayor que él, pero bueno, también es adulto mayor y él tendrá en su momento, de acuerdo con los parámetros que ha establecido la Secretaría de Salud y la logística que ha estado planteando y planeando, primero los médicos, en fin, todo lo que ha sido los universos de población que van a ser susceptibles de vacunación y de acuerdo a su turno probablemente o seguramente lo van a vacunar.